Rambiutita Oz, Señora Es. Vamos a... Mirá acá, acá. Acá. Esto es para... Probando armas. Como acá va bien mucho, mucho, mucho el arma... Ahora vamos al subfusil. PP19 Bison. Vamos al armero, seleccionamos proyecto y vamos a probar este primero. Lo equipamos tal como está. Tenemos mira de punto rojo 1, culata estable RTC, láser que nunca uso, pero lo dejamos, o WC y cargador ampliado A. Tal cual la vamos a sacar y vamos a probarla, pero en este caso el modo Zombies. Así que... Allá vamos. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. Comitimos. es un estudio muy importante no se sabe si se ve ahora pero nuestra mejor intel dice que era un instituto secreto no es así secreto ni más vamos a llamarlo un ex-research instituto Vamos a intentar sobrevivir. Bien, bien. cuidando las botanas esto no lo vamos a tomar esa habilidad de ahí porque ¡Qué malo! Esta es solo para... reanimar a tus amigos rápido no estamos jugando con amigos como volando a las cabezas sobre como volando a las cabezas sobre si me quiero acabar el susto no me acuerdo no me acuerdo como vuela el crack vamos a dejar a esta chica bien las misiones a ver donde están los engranajes para el ascensor calculo agarramos vamos a arreglar el ascensor y ahora si vamos abajo por la siguiente ronda a ver, vamos a probar el arma con este a ver, vamos a probar el arma con este a ver, vamos a probar el arma con este a ver, vamos a probar el arma con este a ver, vamos a probar vamos a probar la luz a ver las misiones a ver, vamos a probar lo que está alagando alagando a ver alagando Vamos a empezar a abrir las puertas. Y ahora sí vamos a buscar esto para reparar. Vamos a ir al centro para que nos agarre mejor posicionados. Vamos a construir esta ventana para cagarles todo un poquito. Y vamos a ver el arma. Está buena esta Bison. No me acuerdo dónde me la gané. Y ahora sí, es tu turno. Bien, bien, bien. Bien, bien. Algunos de los componentes electrónicos de este device están dañados. Mantén los ojos abiertos para los nuevos. Cuando se explora. Está bien, ¿eh? Están descargando para volver al lugar. Están descargando para volver al lugar. Están descargando. Ataque es un pincel. Están descargando. Están descargando. Están descargando. me gusta la baisona así nomás, ¿eh? vale, son de restante, te lo vamos a hacer ahí está mismo proceso y vamos rambiutita os, señora es vamos para acá abrimos buscamos, primero el oso vamos a buscar que está acá afuera vale lo dejamos de pieza usenlo en el dispositivo en la casa central quién sabe todo el rato creo que descubrimos un poder que va a cambiar la tienda de la guerra y ahora vamos a comprar balas vamos a hacer otra de las misiones entonces esa misión sería entramos a la casa y le tenemos que dar a estas ollas aquí si le damos en este orden que le doy yo nos van a salir una semilla que es en un orden que yo tenga controlado al otro lado apapapapap entonces esta tiene que haber una semilla cuando la reventamos tendría que haber otra por acá caída la tercera baja de caída la tercera son cinco mirá la cuarta y la quinta semilla esto ya lo tendríamos hechos reparamos la rata mira en el mapa que es rápidamente cuando nadie lo mira la vienen rápidamente que es genial no estés ahí vea quizás en una de las otras casas ah afuera vamos a dejar uno ahora vamos a ir al sótano ¡Gracias! Vamos a aceptar... Por ahí llegamos a la primera puerta, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pull! ¡Joder! el botón está ahí, vamos a volver y continuar vamos a ver vamos a abrir esta ya te dije, te matan como ratas si te matan miren sobretodo por las pecas recompensadas arteriales ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ psychologylich的!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡esиче竟然!!! bakalım se va a atufar Oh Dios, otra vez No pasa nada Estamos en la luna porque no pueden estar Ya no, vamos ¿También Kilo? A todos sí Uy, un poco antes de la lava, se va a matar a los 3 Ok, ¿no? Bien Ahora voy a bajar Nos tomamos la bebida Y no vamos a hacer la moción de acá, eh, ojo, ojo a ese dato Solo le vamos a dar a la radio para que no sea más fácil y más rápido después matar al monstruo Al ejército se cae Como se diga Yo creo que sí vamos manifestando de vida ya Vamos a aprovechar para llegar a la última puerta esa Bueno, la prueba de la lava está bastante bien Vale ¿Cuál es la puerta que abrimos última? No, no, no Esto no Acá ya lo tengo hecho Pero vamos a tomar la bebida ya que estamos Ya nos olvidamos de este sector Vamos a ver, ya no No Ya eso ya le di, al oso acá ya le di Vamos El del meteorito no está acá Ese no lo tenemos Tengo que matar otra vez Esos fantasmitas de los huevos Los que me mataron No te digo No te digo Vamos a abrir 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 Los huevos infectados Parece ser más potentes Ahí está Bien Bien Ahí está hecho Y nos quedarían dos bebidas Vale Vuelve a la hora Ahí está Vamos a abrir Vamos a abrir A ver A ver A ver A ver No está todo en mi propia cabeza ¿Lo escuchas también? ¡Pfff! ¿Quién estaría llamando Así que se lo que pasa No está todo en mi propia cabeza Vamos a abrir A ver Esta es la última puerta En el estilo que tenemos que hacer ¿Cuántos tengo? 48 segundos A ver si me da tiempo Antes de empezar la misión Ya que tenemos Un poquito de monedas Vamos a comprar Voy a usar un poco de esto, para hacer un periodo más fuerte. Vale, 30 segundos tengo todavía. Ya tenemos las 4 puertas en el momento. Vale, a proteger el... ¿Hola? ¿Quién es? ¿Eso es como responde a un teléfono en una asamblea abandonada? ¿Eso nunca ocurrió a ti preguntar quién está haciendo la llamada? ¡Por favor! ¡Por favor! Lo bueno es que creo que ahora van a intentar atacar el... Eso. El aparato. El trombo. El trombo. ¡No! ¿De esta tipo de fuerza está botando?! ¡No! 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 Pues no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer, esta mierda? Yo la prendo, ¿no? No sé qué es esto Mira, no sé qué es esto Mira, ¿dónde estás? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué vas a hacer? Mira, mira 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Está en la frente el clavo ese! ¡Gracias! ¡Oh... ... de caer... ... de caer... ... En la calle tal Max Ammo Max Ammo Gas Machine country air countries actions yss ¡Suscríbete! No me aparecieron los eléctricos, hechos, pero bueno, danos y entendidos a los grandes. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La radio no leí a la radio No leí a la radio Pero no antes de producir resultados interesantes Vamos a mejorar el arma Tengo 16 segundos. ¿Nadie? ¡Mucha Dios! ¡Mucha Dios! ¡Mucha Dios! ¡Mucha Dios! ¿Es un espacio distorsión? Mi amigo, te parece que has encontrado el ultimo encarnación de estos objetos. Pero no puedes escapar este espacio distorsionado de espacio, pero aún no existen. ¡Gracias! ¡A ver, si te parece! ¡Ah, suave! ¡A ver! ¡Ey, fácil! ¡A ver! ¡Ey, obviamente, esa erlezco. ¡Ey! ¡Ey, Oh, sí. No, la arma está buena, la verdad. No, la arma está buena. Bueno, ahí lo dejamos.